Hemos votado en contra ya cinco cuentas públicas de cinco municipios. Las conocidas de San Juan del Río, de Indé, de Mesquital, de San Luis del Cordero. ¿Por qué? Porque son observaciones abundantes las que han recibido. Y le hemos dado la aprobación a 25 de los 30 que hemos revisado. El próximo día 14 terminamos con los 39 dictámenes de los ayuntamientos, con el informe de los resultados del gobierno del Estado y con los de los cuatro organismos constitucionales autónomos. Y ese mismo día 14, por instrucciones de la Gran Comisión, la Entidad Autoridad Superior convocó a las autoridades municipales y a los entes obligados a rendir cuentas a una reunión de trabajo en donde vamos a definir las estrategias de solventación de las observaciones. Tener que solventar, como ya lo sabemos todos, quienes tuvieron una cuenta no aprobada, pero tienen que solventarlo todo el mundo, aunque sea un 2% o un 1% como en el caso de Gómez Palacio, o un 2% como en el caso del municipio de Durango. Todo el mundo tiene que ir solventando las observaciones.